hola qué tal buenas tardes qué tal cómo estáis está lloviendo por vuestra zona tenemos aquí la península ibérica del reino de españa lo tenemos concretamente mojado no está viviendo por todos sitios por todos lados nos ha pillado una ciclogénesis de esta que llaman los meteré meteorólogos y bueno por muchos sitios es una cosa tremenda tremenda lo que está cayendo por aquí en mi zona ha llovido un poquito pero un poquito todavía y bueno soy yo de fernández yo 308 en twitter y intolerant y hoy vengo nuevamente con un vídeo de linux ya lo estabais seguramente deseando no porque seguramente estaré haciendo tantas pocas que sube tanto audio santa leche nosotros queremos vídeo de linux y en verdad lo que deja dinerito porque ya sabes que yo tengo el partner activado aquí en el canal de youtube no hay ningún secreto lo que deja dinerito es el los vídeos de linux no los audios que envía speaker y también os voy a comentar con toda confianza cada cuatro o cinco meses me suelo llevar 70 euros por en cada cuatro o cinco meses 70 euros me paga youtube que es una miseria no evidentemente pero bueno algo es algo no pues para pagar al blog para pagar al blog y para pagar explicar y también para donar que con la como ya comenté en otro audio con con parte de los ingresos que me da youtube por estos vídeos lo lo dono a proyectos normalmente proyectos agua libre como audacity como firefox como ubuntu como linux min debian que no me cabe plasma también hemos donado de parte del grupo de del de alquiler radio hemos donado a todo esto que acabo de contarnos y bueno aquí me tenéis en manjar o plasma manjar o plasma vamos a minimizar simple gente córder la instalados un par de días a tres o cuatro no recuerdo exactamente por ahí por arriba la cosa y bueno yo siempre he usado manjar o siempre desde que comenzó desde que nació pero siempre con el escritorio xfc y he visto que mucha gente habla muy bien habla maravillas del plasma de manjar digo bueno voy a probarla ya está la he cambiado un poquito le he puesto otro tema de conos y perdonadme y otro tema de de escritorio porque aunque el plasma que viene manjar o viene retocado ojo al dato viene ya refinado para que se vea más o menos bien pero yo me gusta a mi estilo no entonces no me puedo aguantar cuando instala una distro y no me viene como yo después la cambio y para hacer una review pues entonces no no habría que hacer eso no habría que mostrar mostrarla tal y como viene así que bueno he cambiado un poquito las cosas y ya está decir también no sé si lo dicho que es el segundo vídeo que grabo porque el otro el primero si veis mi vídeo de linux habéis notado que en algunos vídeos se presenta el escritorio con clichés con ventanas de estas tambaleantes eso es por tema de los gráficos intel y el servidor de gráfico de en linux no aquí entonces me ha pasado en el vídeo anterior que grabado lo tenía que tirar la papelera porque no se podía ver y entonces se tiene que poner yo que uso una tarjeta gráfica intel he tenido que hacer esto este truco que lo tengo publicado hace muchísimo tiempo en el 2014 mayo en mi blog kernel 308 de bloques post por favor que cosa más horrenda un blog blog pero bueno tuve uno bueno tuve más de uno de hecho y bueno pues aquí por por norma es decir por de manera predefinida intel escoge el método de aceleración s n a pero pero qué pasa con este método de aceleración que cuando está grabando con el simple quien recuerde por ejemplo se recogen unos glitches en la pantalla muy malamente y entonces se soluciona en mi caso activando el método de aceleración viajuno el antiguo luxa no simplemente tenéis que editar este archivito si no si no si no existe se crea el en sort.com 20-intel.com y se añade esto esto no para indicar al sistema que use el método de aceleración usa con esto consigo con esto consigo que no tener esos glitches esos parpadeos en la pantalla a la hora de grabar un vídeo pero para las tareas cotidianas no hay que usar este método yo lo hago para poder grabar un vídeo y que vosotros no tendréis que sufrir esos parpadeos en las ventanas bueno manjaro manjaro plasma la tenéis en su en su página web que está en cruz con construcción no sé si lo he dicho como ya grabado dos veces ya no sé si lo he dicho en este o en el anterior y bueno que también sabes que tiene un portátil ya propio con manjaro y que bueno aquí tenéis las descargas yo me he bajado la edición plasma que también es oficial 18.0 tenéis aquí la edición de xfc en primer lugar la edición kd que ya es hora de llamar la plasma por por cierto y la edición genome que también es oficial y arquitect no estas serían las cuatro ediciones oficiales no por así decirlo de manjaro y como veis solamente ya está en 64 bits nada de 32 y bueno me la he bajado la instalado y qué decir de manjaro plasma que va excelente ya la he actualizado la he actualizado viene ya con el kernel al actualizarse 4 19 2 como se está viendo por aquí no lo último de prácticamente manjaro es una de las dos distribuciones que yo siempre recomiendo a la gente nueva la gente media inclusive la gente veterana linux mini manjaros son las dos que yo siempre recomiendo linux min tiene lo mejor del link de cinnamon es decir él es un escritor inventado por ellos te da herramientas propias es un escritorio propio con aplicaciones propias te da una distribución de instalar y usar directamente y bueno y manjaro es una basada en arts que que se toma su tiempo pues a la hora de ofrecer las actualizaciones por si hubiera un problema en un paquete de arts ellos lo lo arreglan y luego se lo ofrecen al usuario ya arreglado es decir que manjaro se asegura mucho 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 de que al usuario final no le llegue ningún tipo de problema y manjaro te dan una serie de herramientas que ahora iremos a ver las propias que realmente son son una maravilla no para el tema de configurar tu hardware si quieres una distro fácil completa que venga del mundo apt de mundo apt de debium pues tienes ahí linux min y si quieres todo eso y en el mundo pacman en el mundo de arts pues tienes en manjaro ojo también con antargos aquí estoy con manjaro pero de igual manera te puedo recomendar antargos lo que pasa que antargos es una arts directa bebe directamente de los repositorios de arts entonces un poquito más digamos más no peligrosa pero si es art directa y hay que tener un poquito más de de cuidado y bueno aquí tenéis en manjaro plasma la última versión estable y no vamos a ver plasma porque ya lo conocemos todos si estás viendo el título de este de este vídeo vas a ver que es plasma y te vas a venir a verlo ya conoces plasma evidentemente y bueno aquí yo me centraría única únicamente en la parte superior en la categoría manjaro que es donde aquí saca todo el poderío manjaro nos vamos a configuración de hardware y desde esta configuración en caso de que tengas alguna gráfica por ejemplo propietaria ya sea nvidia md y necesites los graves gráficos propietarios para jugar o para lo que quieras desde aquí se puede hacer quitar poner si tienes y gráfica gráfica híbrida optimus por ejemplo nvidia más intel o intel más nvidia también se puede hacer desde aquí luego tenemos por ejemplo la confesión la propia configuración del teclado que ya la en el propio instalador calamares ya todo esto se hace calamares es una maravilla de instalador nada que ver con una anaconda de fedora de fedora configuración regional como está viendo por aquí el tipo de secreto cuentas de usuario bueno yo he puesto aquí el muñequito según se llame kodi creo que se llama no no kodi no por un poco por dios kodi es el centro multimedia este bueno la mascota de los chicos de cade fecha y hora tampoco reviste de ninguna dificultad y núcleo al kernel como veis manjaro es la única distro que te da una reta y la una lista de carnal a tu disposición pues bastante grande bastante amplia desde a la tesis hasta hasta los que están al día siempre yo recomiendo que te vaya bien el que te pone deja que deja el que pones y te va bien como veis el ya tengo por aquí el 419 2 y va perfecto no tengo que usar ningún otro carnel más antiguo pero de aquí se pueden quitar y poner y que más que más que más y paquetes de idioma cuando lo abras esta opción por primera vez todos estos paquetes de idioma que ya están instalados en esta lista pues te aparecerán esta pestaña de la izquierda pasa que yo le he dado aquí a instalar arriba y ya está arriba a la derecha y ya está y eso es más o menos lo que yo te digo que vayas que vayas primeramente a manjar o luego el espacio de trabajo viene con la suite de suya propia que se llama bridge tanto en color en en temas de espacio de trabajo o tema de escritorio iconos yo he cambiado papyrus he cambiado al tema milion creo que se llama de meceder de david linares el gran artista creador de temas plasma bueno porque me gusta pero también instalado art pero bueno pero manjar o plasma si te retoca el escritorio pues para que no tengas que hacer mucho y prácticamente lo puedes dejar como viene de serie no en tema escritorio yo he puesto en milion el de david linares del meceder y por defecto trae el brad y bueno que más aquí no he tocado más en colores pues trae el brad y que más que más que más en iconos trae también los brad y yo he puesto el papyrus porque papyrus hoy en día yo considero que no hay ningún no hay ningún tema que le haga sombra a papyrus un tema de cono y estilo de las aplicaciones bueno instalado desde el repositorio arc y simplemente aquí elijo en estilo de las aplicaciones de genomes gtk en gtk 2 gtk 3 elijo ar y aquí en tema de iconos elijo papyrus no para los temas para las aplicaciones gtk yo tiene mucho de gtk amplios y plasma se vean decentemente no aquí muy importante si usa gtk hacerlo así y luego irte en colores donde está aquí las marcas aplicar colores a aplicaciones no qt para que no le aplique los colores de qt a las aplicaciones gtk esto solamente para si usas aplicaciones gtk si ahora es plasma puro cade puro y solamente vas a usar aplicaciones qt olvida olvida esto lo que acabo de explicar yo aunque aunque como he dicho antes aunque esté en plasma tiró mucho de aplicaciones gtk porque son las que estoy acostumbrado a ellos no en tipo de atrás lo dejado tal y como está ahí no ha tenido que tocar y en estilo de las aplicaciones bueno aquí ya lo hemos visto en comportamiento de escritorio por ejemplo yo aquí en bloqueo de pantalla lo desmarco aquí podéis ponerlo los minutos que queráis en bordes de pantalla aquí arriba a la izquierda pongo para que yo cuando es el puntero arriba a la izquierda se me presenten todas las ventanas como estáis viendo lo podéis elegir aquí y aquí abajo ponerlo en los milisegundos efectos de escritorio solamente activo 3 activo lámpara mágica hoja y tambaleantes y ventana tambaleantes ventana tambaleantes sería esto lámpara mágica sería esto el efecto aladino que se llama y hoja es cuando en una ventana se abre un submenú se abre estilo macos no como que nace de la propia ventana y que más y que más lo demás no suelo tocar y que más pues aquí gestión de ventanas aquí no suelo tocar y bueno arranque y apagado en sesión de escritorio aquí marco comenzar con una sesión vacía para cuando yo inicie el nuevo sistema no me cargue ninguna sesión anterior sino una sesión limpia pero estas son cosas que hago yo no yo me parece que ya no hago nada más me parece en preferencias regionales aquí añado el español de españa si no viene añadir idiomas y añado el español de españa y que más que más que más lo pongo a doble clic el puntero que eso se hace arriba ahora lo enseñaré y lo además lo dejo como está aquí energía tengo por costumbre desmarcar todo esto por costumbre y nada más y para ponerlo doble clic sería aquí no en espacio trabajo en comportamiento de clic doble clic por lo demás es un plasma es decir no no voy a enseñar todo el plasma porque ya conoce flama como él no aquí pues por ejemplo los iconos en el solo iconos en esto en las aplicaciones que están minimizadas en los escritorios virtuales vienen dos por defecto yo lo he puesto en cuatro y aquí pues simplemente vamos a ver de bloquear elementos gráficos aquí pues bandeja de sistema configurar le desmarco le dejo marcado son simplemente esto bluetooth iniciar el teclado cada icona notificaciones no te pique notificador de dispositivos portapapales redes reproductor multimedia y volumen lo demás lo desmarco si hubiera alguna otra cosa otra cosa que hago también por ejemplo aquí en configurar escritorio en microajustes le desmarco mostrar la caja de herramientas del escritorio esa pequeñita cosa que aquí de microajustes marco porque es un caloso ni sepa qué sirve y bueno se lo desmarco ahora bloqueamos los elementos gráficos para que no se nos vayan los plas los plasmoides y bueno de fondo de escritorio pues he elegido uno de los que vienen del bosque este verde es decir que tengo plasma hace un par de días otra vez tampoco he querido meterle mucha cosa porque tampoco si yo digo la verdad no sé el tiempo que me va a durar pero bueno que si simplemente quería mostrar los mostrar plasma mostrar manjar o plasma perdón y qué bueno que es una opción muy a tener en cuenta si os gusta plan más y os gusta el mundo arcia si os gusta si os gusta pacman como gestor de paquetes aquí tenéis el famoso octopi para instalar cualquier tipo de software no se van a poner por ejemplo jim lo tenéis por aquí vamos a ver por ejemplo un escape o inscape está por aquí vamos a estar ya que estamos aquí bueno clic instalar y os sale todo esto de como dependencias opcionales en caso de que queráis marcar alguna no yo decirle que no ahora hago aquí y le digo que si me pide contraseña y bueno ya sabéis que octopi es un gestor es una gui para pacman de un brasileño no recuerdo el nombre que me perdone inclusive colaborar colabore con él para para adaptarlo antergos creo que se llama albuque al no recuerdo no aventurar es un nombre pero bueno y que manjar o tiene un uno propio que se llama pamac y que lo está aportando a qt igual está haciendo en qt también no está en gtk pamac gtk es parecido a topi y lo está haciendo ya también para qt no para él para el tema plasma y esto es una atentica maravilla topi tanto topi como pamac es una maravilla es decir un centro de software para instalar todo lo que queráis sin necesidad de acudir a la terminal en caso de que nos guste la terminal y poco puedo decir más de manjar o plasma que bueno que si os gusta el mundo art si os gusta pacman si os gusta plasma tiene muy buenas críticas el plasma de manjar o yo creo que junto a el plasma de manjar o junto a él de cadena o ojo cadena y quizás también añadirá a open suce open suce plasma podría podríamos estar dentro de las tres mejores distros linux que ofrecen el mejor plasma cadena o manjar o plasma y open suce ya depende no miento a otras que me perdonen las demás porque las tengo ya un poco dejadas no olvidadas pero habrá más no pero que no no me voy a arriesgar a mencionar más pero qué bueno que si queréis lo mejor del mundo apt si queréis apt si queréis pacman manjar o plasma o bien también antargos si queréis construir el plasma a vuestro gusto y si queréis cíper y queréis el camaleón pues open suce en este caso manjar o plasma habéis visto que va excelente y que no tengo ningún tipo de problema simplemente el tema de la aceleración gráfica para grabar vídeos para grabar vídeos y que no me parpadeen las ventanas en la pantalla nada más yo yo fernández yo yo 308 en twitter y en telegram esto ha sido un vistazo más o menos rápido a manjar o plasma y si la queréis si os gusta ya sabéis dónde está disponible para bajar y descargarla de una manera muy fácil muy rápida y muy sencilla con el instalador calamares nos vemos en otro vídeo nos escuchamos en otro audio o nos leemos en otro post en salmorehogui.com chao